¿A qué edad hoyacito se da cuenta que tiene una preferencia sexual de su mismo género y cómo lo toma tu familia? Y dime el... Bueno, te asustaba o el hombre se quitó. No, se me traqueó el cuello. Ah, no, no. Y tu familia, ¿cómo lo toma? Mira, te voy a explicar algo así discréticamente. No, discreta no, abiertamente. Bueno, discreta, abierta, discreta. Abierta, discreta. Con eso se nace. Eso es un cuento de que a los 18, a los 25, a los 30, a los 40 me salí del clóset. No, 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 no. Usted nace gay. Eso es mentira, no te dejes engañar. Te pueden gustar los dos censos. En el transcurso del camino, tú dices, me gusta más este, me voy a decidir por esto. Me gusta más lo otro, me voy a decir lo otro. O hay personas que les gustan las dos cosas, que es su vida, no critico nada. Pero con eso se nace. Yo nací. ¿Tú crees? Ahora, yo tuve novia hasta los 17. Esa es la pregunta que te quería hacer. Yo te entendí, pero bueno, te expliqué, para que no me... ¿Sabes? Hasta los 17. A los 18, conocí un muchacho, me gustó el muchacho, me quedé con el muchacho. Pero tú sabías, tú sabías. Él lo sabía. Claro, desde el tercer grado, Dios me había besito así. ¿Cuál? Escondido. Aguá, aguá. Ay, por favor, eso se nace. Esto es Destino Talk.